Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 22 de octubre En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornará con sus joyas. Isaías, capítulo 61, versículo 10 Creo que Jesús murió por todos, y creo que cuando murió en la cruz, murió por cada uno de los seres humanos que hayan nacido o vayan a nacer en el futuro. Creo que murió por cada bebé que murió al nacer, y por cada hombre que haya llegado a cumplir 150 años. Creo que murió por todos. Algunos de mis buenos amigos dicen, murió por los escogidos, y cuando predicas el Evangelio, Dios los encuentra. Si yo estuviera predicando el Evangelio ante 100 personas y solo fueran escogidas 10, y no las otras 90, les estaría mintiendo a estas últimas. Si Jesús murió solamente por los 10 que son escogidos, cuando digo, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, les estaría mintiendo a los 90, porque no son ellos los que podrían hacerlo. Pienso que Cristo murió por todos cuando estaba allá en la cruz. Yo estaba en su corazón, Hitler estaba en su corazón, Khrushchev estaba en su corazón, y cada persona estaba en el corazón de Cristo cuando murió en la cruz. Cristo pagó el rescate por todos. Si fueran más los pecadores, que arenas hay en playas mil, ya padeció Jesús por todos, a todos llama a su redín, Nicolaus Ludwin von Sindenford. Oremos, amado Señor Jesús, salvador de la humanidad, te alabo porque yo estaba en tu corazón cuando moriste en la cruz. Alabado sea tu nombre. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.